Bienvenidos a Repar el Recicla. En este video vamos a probar un TV, un TV LED. Este TV vemos que apretando el botón de encendido no enciende, no prende LED, no prende piloto, no prende nada. Lo que vamos a hacer es, lo tenemos ya enchufado, conectado. Vamos a revisar, esto parece un problema de fuente. Lo que queremos verificar es si es la fuente realmente o no. Vamos a empezar por desarmar desde la parte trasera. De a poco y viendo paso a paso como podemos solucionar este problema. Lo retiramos de la red eléctrica, desconectamos, vamos a girarlo lentamente, que no quede nada bajo la pantalla. Vamos a sacar el soporte. Una vez que retiramos el soporte, ya vamos a sacar todos los tornillos laterales. Los tornillos laterales los tenemos en todos estos costados. Vemos ahí, ahí, en la parte trasera. Todos estos puntitos negros son los tornillos laterales. En este caso lo vamos a girar. Así lo tenemos parejo al TV. Siempre verifiquemos no tener nada bajo. Porque si tenemos algo bajo el TV, podemos llegar a quebrar la pantalla. Eso es lo que no queremos. Retiramos la tapa. Y enseguida tenemos la fuente de poder a nuestro alcance. Lo primero que tenemos que ver en la fuente de poder es verificar si no hay ningún cortocircuito, si no está negra en algún lado. Luego que nosotros verifiquemos eso, lo que vamos a hacer es desprender la placa de comando. Nosotros desprendiendo la placa de comando, ya en teoría nos tiene que prender, aunque sea los LED, en la parte interna del TV. Vamos a conectarlo. Y automáticamente, una vez que lo enchufemos, tiene que prender los LED. Si no lo hace, ya tenemos un problema de fuente de alimentación. Algo no está bien. Y vamos a empezar desde ya, primero por el cable y luego por los fusibles. No está encendiendo. No tenemos forma de que encienda. No es que si yo haya cortado el tema, si haya sacado el tema de la placa controladora. No quiere decir que no enciende, sino lo contrario, tendría que encenderlo más bien. Solamente los LED. No lo está haciendo. Vamos a retirar los tornillos de la placa. Y vamos a ver si no tiene nada, como es. Puede ser también, ahora vamos a desenchufarlo. El fusible o alguna pista desconectada. Primero vamos con nuestro tester digital. En continuidad vamos a probar primero el enchufe. Siempre nos tenemos que sacar de la duda esto. Con las dos puntas vamos a probar primero el enchufe. Ahí tenemos continuidad. Aquí también. Está funcionando bien lo que es nuestro conector. Ahora sí, vamos a desenchufar los LED. Ya sacamos los tornillos. Y aquí tenemos la placa. La placa electrónica cuenta con un montón de componentes. Entonces, nosotros en principio lo que vamos a hacer es verificar si no hay algún corto. Si tenemos algún corto en la placa de alimentación. O la podemos cambiar o directamente vamos a repararla. Para eso vamos a retirar el TV de la mesa de trabajo. Una vez retirado, ya vamos a colocar la placa. Pense siempre trabajar cómodos. Tenemos la placa ya ubicada. Y con el tester en continuidad. Vamos a verificar primero lo que es el fusible. Está bien. Vamos desde el fusible al capacitor. Queremos ver si tenemos corto. La parte caliente. Nunca enchufarlo. Jamás. Tenemos el rectificador. Rectificador está bien. Vamos a ir del otro lado. Queremos verificar los diodos. Acá tenemos un diodo en corto. Y acá tenemos otro diodo en corto. El problema está en esta zona. Fíjense. Lo que tenemos que hacer es retirar y cambiar los dos diodos de la fuente. Los más grandes. Que son los diodos que están en corto. Retirando este tipo de diodos ya solucionamos el problema de la fuente. Siempre que tengamos que reparar una fuente de esta, tenemos que verificar diodos, condensadores y líneas de fusible y cable. Que es lo primordial en revisar este tipo de componentes. Bueno, vamos a cambiar los diodos y vamos a verificar cuál es el problema. Si sigue estando o no. Gracias. Gracias. Los diodos los vamos a retirar de la siguiente forma. Con el cautín o soldador bien caliente. Vamos a presionar. Esperamos que caliente un poco. Una vez a temperatura, presionamos. Ya retiramos uno. Fíjense cómo baja solo por presión. Ya tenemos un diodo afuera. Vamos a probarlo. Efectivamente es el diodo que está en corto. Probamos este también. Este está muy bueno. El que tenemos en corto es este. Bueno, esto ha sido todo en este video. Lo que pudimos hacer es verificar una placa de fuente de TV. Ver cuál es el problema. Ahora yo voy a cambiar ese diodo. Ya voy a armarlo y vamos a ver si ya funciona o no. No quiero hacer más largo el video. Así que en otro video vamos a subir más precisamente cómo solucionar el tema de las placas de alimentación de un TV LED. Así que bueno, espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, darle a me gusta, comentar. Y nos vemos en el próximo video de Reparo y Reciclo. Gracias. 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 Gracias.